hola y estamos aquí todo 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 bueno para que estemos ya estamos aquí en otro blog más más número 3 y estamos en otro blog más más que os traemos otra cosa y hoy estamos aquí de guapito de nuestra camisa nuestra camiseta y todo esto porque hoy os vamos a traer una costa que corga parece en bosta que lleva tres vídeos sin colgar la bolsa verdad y hoy estamos estamos en la casa donde vamos a estar los más de uno dice hoy estamos y estamos y esta gente está viendo que estamos en la casa por dios que estamos aquí de guapos me falta nada más que por ponerme las lentillas y echarme una milla de colombia pero esto no lo hago pero está llevado aunque no se vea que la cuestión que os traemos hoy para lo digo antes que nada que tiene que hacer esta gente pues tenéis que darle al botón de me gusta a los más me like menos me like los más bonitos tenéis que suscribiros al canal que el botón sigue siendo rojo y que estamos en todas las redes sociales que estamos en instagram en facebook en twitter en twitter y en youtube y ya está y hoy ya os voy a decir lo que traemos como el otro día os traíamos la comida del almuerzo de los carriles de la chupa hoy estamos por la de mi tienda que es la de teatinos que nos vamos a ir a tomarnos una escena y una escopichuela después y ya está y lo vamos a grabar y os lo vamos a enseñar como todos los años y ya está eso no tiene nada de explicación esto es me voy y me llevo a la cámara lo grabo perito y lo enseño esto es lo que viene siendo un blog no todo el mundo un blog puede ser esto o una libreta que también se llama blog el blog yo me acuerdo que yo decía mamá me vas a comprar un blog y me compraba el blog al colegio por ahí viene el blog de escribir y del blog de escribir ya pasamos al blog de grabar con v con v y después están los poscas y después de los poscas están los podimos en otra cosa y esto es la que ve la infinidad de cosas de las redes sociales que hay que uno se puede expresar de muchas formas distintas esto que nos vamos ahora de escena y os lo vamos a enseñar ya está ya va a empezar no esto que os guste mucho y que con esto y con alegría de la intro vida mía bueno y ahora no 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 pero no Bueno, pues ya estamos aquí, tenemos otro espectáculo. Pues ya hemos venido, estamos de cena, de cena no hemos venido hoy. Yo me he venido las cervezas, yo no me puedo llevar a la moto. Pero no de esa información, así tan pronto, que nada, que vamos a empezar. Ahora vamos a grabar, se han inventado ese baile, que se ha inventado él. Si tú vienes en Málaga y en el de Andorra, pues ya he vivido en Andorra un año. Total, que no hemos venido de cena, va a explicar lo que hemos venido, ¿no? Vale, nos hablan que venga. Hablas tú, hablas tú, tu cena. ¿Y tú te has copiado? Pues nada, aquí estamos aquí, de cena de compañeros. Y aquí no, hemos venido todos con nuestras parejas y vamos a echar un rato muy bueno. Y no hemos venido a mesor la piedra. Y vamos nada, vamos a cenar, ahora os vamos a enseñar un poquito la comida, os vamos a enseñar a todos, que saluden, que os hagan. Nos han clavado 10 euros por una jarra de cerveza. Ya hemos empezado mal, hemos empezado mal. Hemos pedido una jarra de cerveza y nos han clavado una jarra para tres personas. Bueno, y un chupito de pesky. Pero ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Con el que comenzamos la cena de cerveza. Ya está, ya está. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Lolóntalo! 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 ¡Hola Chupipati! Bueno Débora, ¿te lo ha pasado bien? Sí Muy bien, ¿no? ¿Está grabando? Hombre, claro lo que está grabando, no lo voy a tener ¿Qué te lo ha pasado bien a mi hija? Yo no lo he pasado bien, ¿cuándo repetís? Oye, pues buenas noches, ¿a todos los días? Todos los días, ¿no? A ella la trabajamos Bueno, pues nada, unos trabajamos y a otros lo trabajan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir aprovechando la noche Bueno, Patrick, ¿dónde vamos ahí? Patrick, ¿dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos ahí? ¡A bailar! ¿A dónde? Yo quiero irme a Puerto Marina No, a Puerto Marina no vamos ahí Un sitio más cerca, ¿a dónde vamos? ¿Al centro? No, a tomarnos una copa sentada ¿A dónde vamos? Llamala Natalia que es una copa Venga, Natalia, baja que vamos con teatino Vamos a montarnos en las motos todos en las motos, todos conmigo todos en las motos, cabemos todos y nos vemos allí, hasta luego Maricarmen Venga, hola Nosotros estamos grabando Vamos a tomar una copichuena ¡Hola! 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 Estamos en la Premium ¡Cantando! Estamos en la Premium Música o sea el gozo de o sea let's go o 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